Bueno, pues en Nostal Restaurante San Paul se van a encontrar... ...una cocina de autor con toques manchegos... ...no olvidamos la tradición... ...se van a encontrar un local acogedor... ...con aires ochenteros... ...puesto que esto se... ...cuando se inauguró, se hizo en el año 80. Soy Peris Arenas, el chef del restaurante... ...y os voy a preparar, pues un atún breseado... ...con unas verduritas sojadas... ...sobre emulsión de piquillo... ...riquísimo, vamos a ello... ...aquí tenemos unos pimientitos... ...como veis, verde y rojo... ...las cortamos, como veis... ...muy finitas... ...cuanto más finas mejor... ...el pimiento verde... ...y el pimiento rojo también... ...muy finito... ...y ahora lo único que hay que hacer... ...es poner aceitito... ...en la cebolla... ...el jugo de la mancha... ...que es el aceite de oliva... ...buenísimo en todas las regiones... ...y echamos las verduritas... ...las verduritas... ...cuanto más crudas se tomen... ...pues mucho mejor... ...porque lo que vamos a hacer... ...es que no pierdan... ...las vitaminas... ...eh... ...el paso siguiente... ...pues el atún... ...como veis tengo atún rojo... ...que también se puede hacer... ...con bonito... ...perfectamente... ...es un poquito más barato... ...para las amas de casa... ...que quieran hacerlo... ...y lo que voy a poner... ...es el aceite muy fuerte... ...y lo voy a... ...dorar... ...un poquito... ...este atún... ...esta tapa sale... ...fenomenal... ...muy bien... ...vamos a intentar... ...no echarle... ...sal nada más... ...que un poquito de Maldon... ...al final... ...para potenciar el sabor... ...porque la sal Maldon... ...lo único que hace... ...es potenciar el sabor un poquito... ...ya casi está... ...lo que vamos a hacer... ...es sojar las verduritas... ...aquí tengo la soja... ...le echamos... ...un chorrito... ...y vais a ver que coge... ...un colorcito... ...negro... ...divino... ...divino... ...habéis visto que color... ...que brillo... ...eh... ...ya está... ...vamos a echarle antes... ...como he dicho... ...emulsión de piquillo... ...como veis... ...es un... ...pues unos pimientos de piquillo... ...lo único que los he triturado... ...con un poquito... ...de aceite de oliva... ...y un poquito de sal... ...y aquí lo que vamos a hacer... ...es poner... ...el salito de atún... ...encima... ...que con la soja... ...pues hombre... ...es un poquito... ...típico... ...oriental... ...también... ...eh... ...este plato... ...porque... ...la soja... ...las verduritas... ...el atún... ...así... ...medio... ...medio crudich... ...pues... ...pues... ...es típico... ...casi... ...oriental... ...y para terminar... ...vamos a ponerle... ...un poquito... ...de brotes... ...de... ...cebolla... ...se pueden poner... ...brotes de ajo... ...también... ...mhm... ...y aquí tenemos... ...una tapa... ...pues creo... ...que divina... ...música... 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 ...dale... ...dale... ...música... ...música... ...muy bueno... ...estupendo... ...aquí ponen unas tapas... ...exquisitas... ...yo vengo todos los días a desayunar... ...muy bien... ...me gusta mucho... ...música... ...podríamos recomendar... ...desde unas entradas... ...desde unos platos... ...manchegos... ...una ensalada de perdiz... ...perfectamente... ...como... ...te podemos... ...preparar... ...un exquisito asado... ...en un horno tradicional... ...está bastante rico... ...es buena gente... ...todos son buena gente... ...estupendos todos... ...y la comida... ...idea... ...la verdad... ...estamos en Consuegra... ...en la avenida Alcácer de San Juan... ...el sitio del restaurante San Paul... ...y les invito a todos... ...a que vengan a degustar... ...tanto nuestras tapas... ...nuestros vinos... ...como nuestra coctelería... ...música... ...música... ... ... ... ... ... ... ...